¿Funcionarán los iPhone 14 en República Dominicana? Mucha gente está preocupada y preguntándose si los iPhone 14 van a servir en República Dominicana. Como ya saben, el martes pasado Apple lanzó el nuevo iPhone 14, asimismo anunciando que este ya no vendrá con la bandeja para SIM. Ahora los iPhone 14 incluirán una tecnología llamada eSIM. Esto lo que hará es reemplazar el chip a través de la bandeja que normalmente tienen los iPhone por un SIM electrónico. La tecnología de eSIM me acuerda mucho a la tecnología CDMA, que era la tecnología que se usaba anteriormente para los teléfonos que no cogían chip. Venían CDMA o venían GSM. Lamentablemente y por el momento, aquí en República Dominicana no contamos con la tecnología eSIM para los teléfonos. Pero esto no quiere decir que nosotros no contaremos con eso en un futuro. Más bien yo pienso que sí ya están trabajando para eso, porque para los que no saben, los Apple Watch punto rojo o LTE son para usarse con un eSIM. Por el momento, la única compañía telefónica que cuenta con este plan de eSIM para Apple Watch es Claro. Y estoy seguro que ya ellos están trabajando en esta tecnología para los dispositivos y así poder comercializar los iPhone 14. Para ti que quieres comprarte el iPhone 14 sin esperar a que las compañías telefónicas dominicanas incluyan la eSIM, a continuación te daré algunas alternativas que pueden servirte. Si prestaste atención a los detalles del lanzamiento del iPhone 14, pudiste darte cuenta que esto solamente será aplicable para los iPhone comercializados en Estados Unidos. O sea que los iPhone comercializados fuera de Estados Unidos todavía van a tener la bandeja para SIM. Si no quieres esperar a que se comercialice directamente aquí en República Dominicana, puedes hacer conexiones con personas que estén en México o en Canadá, que son países donde el iPhone todavía vendrá con la bandeja para el SIM. Lo malo de esto es que la diferencia de precios es muy alta en comparación con Apple de Estados Unidos. En Apple de Estados Unidos podemos encontrar el iPhone 14 Pro Max desde $1,099 dólares a diferencia de México. En México lo encontramos desde $1,300 dólares sin impuestos y en Canadá $1,400 dólares sin impuestos. Es decir, que cuando incluyan los impuestos, te va a salir todavía muchísimo más caro. En lo personal yo pienso que la mejor alternativa es esperar a que a las compañías telefónicas dominicanas incluyan la eSIM. Así lo compras a precio original, oficial y cómodo en Estados Unidos, lo traes para acá y lo activas sin ningún problema. Señores, esto es todo por este video. Espero les haya gustado. No olviden suscribirse para más contenido, dejar like, compartirlo con los suyos y comentar cualquier aporte que quieran hacer al canal, a mí o a los demás. Nos vemos en un próximo video.